...de lluvia, lindo para quedarse en casa, ver noticias y enterarse de lo que pasa en nuestra localidad. Y desde hace unos días ella es noticia y es ejemplo y también nosotros queríamos charlar en un momento con ella, por supuesto, para que nos cuente y darla a conocer también hacia nuestros televidentes que nos siguen día a día. La voy a saludar a Danice Ferrero. Ella rindió con 10 el doctorado de Ciencias Biológicas de manera virtual en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Danisa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Todo muy bien. Bueno, felicitaciones por el logro. Gracias. Che, con 10 rendiste. Hay que rendir con 10 ahí, ¿eh? Muy bien. Sí, contanos un poco cómo fue todo. Obviamente, estabas cursando y de repente se te vino la pandemia y no pudiste ir más a clase, pero todo esto continuó, ¿no es cierto? Contanos. Sí, del cual. Bueno, yo tenía que rendir la tesis el 20 de marzo y, bueno, el 20 de marzo fue el día que se declaró la cuarentena de manera obligatoria. Así que no lo pude hacer. En la carrera de doctorado es una carrera de posgrado que se hace basado en una investigación que uno hace y va escribiendo una tesis. Y para poder recibirse tiene que rendir esa tesis. Así que, bueno, parecía que no me iba a recibir nunca más. Claro. Un poco frustrado, ¿viste? Por el tema de la pandemia. Porque, bueno, al principio eran días y uno decía, bueno, dentro de 15 días podré rendir. Claro. Pero, bueno, pasaron los días y no era así. Pero, bueno, los tiempos cambian, ¿viste? Que todo se va moldando con la tecnología. Y, bueno, pude rendir el 13 de mayo por vía Zoom, todos desde su casa. Y, bueno, fue una experiencia rara. ¿Seguro? No es lo que uno espera porque... Mirá. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí estoy. Ahí estás, primerita, allá arriba. Y el resto, ¿qué son también alumnos o son los profes eso? No, el resto es jurados, porque hay tres jurados que te evalúan, autoridades de la facultad y mis directores. O sea, tenía el pelotón de fusilamiento ahí, virtual. Sí, sí, sí. Pero, bueno, lo bueno de lo virtual es que uno no le ve la cara a nadie. Le están dando a la pantalla como a la pared. Es muy raro porque es hablarle a... No sabes si te están escuchando. Claro, hablarle a la pared, mirá. Pero bueno, pero está bueno porque uno no le ve las caras a nadie, no sabe de qué manera está reaccionando, si le gusta lo que le decís o no. Claro, no te sentís intimidada por la mirada del resto. Claro. Te podés explicar tranquilo. ¿Y cuánto duró rendir así vía Zoom? ¿Cuánto fue que estuviste ahí? Por reglamento uno tiene 45 minutos de exposición oral y después los jurados se toman un tiempo para hacerte preguntas, evaluarte, ponerte a prueba. Y después se toman otro tiempo para hacer un dictamen, poner la nota final y decirte si aprobaste o no. Claro. Bien, contanos bien de qué se trata este doctorado de ciencias biológicas. Contanos bien. Bueno, el doctorado en general se basa en hacer un estudio de investigación en algún tema bajo la dirección de un investigador superior. En mi caso, yo cuando terminé la licenciatura en biotecnología y me recibí, me anoté a una beca con ICET para poder hacer un doctorado. El doctorado dura cinco años. En esos cinco años uno hace un trabajo de investigación sobre un tema. En mi caso estudié sobre una proteína que es clave en la síntesis de almidón en semillas de trigo. Más que nada hicimos estudios de ciencia básica no aplicada con el objetivo de poder obtener información acerca de esta proteína que es clave. Porque si no está esa proteína, en la semilla no se acumula almidón y obviamente eso no es rentable a nivel alimenticio en los cultivos agronómicos. Exacto. Así que bueno, se basó en eso. Mirá qué bueno, Che. Para futuras aplicaciones biotecnológicas, ¿no? Claro, claro. ¿Cinco años dura la carrera? Decías recién. Cinco años la licenciatura en biotecnología y después cinco años más el doctorado. Ay, papá, una dedicación tremenda, ¿no? Claro, con razón. A vos te entró la desesperación todo lo que hiciste durante todo este tiempo y te agarraron en la última etapa con una cuarentena. Claro, vos te la querías sacar de arriba de toda costa a decir, quiero recibirme de una vez por todas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya lo último es un basta. Obvio, te entiendo. Es muy entendible. Basta de estudiar. Claro. Sí, pero bueno, es un sacrificio que valió la pena entonces, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Fue una experiencia re linda. Uno crece muchísimo. Cuánto me alegro, cuánto me alegro, Danice. Son cosas y satisfacciones que te da la vida, ¿no? ¿Viste cómo que es? Cuando llegás a esta etapa, es como que es algo, un alivio, alegría, emoción. ¡Ah, ya está! Es esa satisfacción, ¿no? El gustito en el cuerpo, en el alma. Sí, lo fue cuando me recibí, claro. Lo fue cuando me recibí de biotecnóloga y ahora lo mismo. Es como lograrlo, llegar y lograrlo. Claro, buenísimo. Y ahora, ¿cómo continúa? Y ahora estoy desempleada. En cuarentena. ¿Estás en cuarentena? Sí. Ahora estoy en cuarentena. Uno cuando hace una carrera de doctorado puede elegir seguir avanzando en la carrera de investigador bajo el sistema CONICET y uno puede hacer postdoctorados, carrera de investigador y ser investigador superior. Pero bueno, ese no era mi objetivo. En este momento estoy tratando de buscar a nivel empresa o industria para poder trabajar y poder disponer de todos mis conocimientos y capacidades ahí. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Quedarte dónde? ¿O tirar línea? ¿Vos estás a dónde en este momento? ¿Estás acá en Brinkman o estás en Santa Fe? En este momento, no, no. Estoy en Santa Fe. Yo vivo en Santa Fe. ¿Estás viviendo allá, claro? Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Hace 11 años que vivo en Santa Fe. Bien. Y bueno, ¿estirar línea y quedarte en la ciudad de Santa Fe? Sí, por el momento sí, esa es la idea. Bien. ¿Y en qué clase de empresa se puede ingresar? Que vos recién hablabas de entrar o conseguir trabajo en una empresa o en una industria. ¿En qué clase, en qué tipo de empresas es para este trabajo? En un montón. Alimenticia, farmacéutica, en industrias de cuestiones o insumos agronómicos, también en todo lo que tiene que ver con biomedicina, bueno, ahora con esto de la pandemia, en la generación de kits, diagnóstico. Bueno, un montón. Ahora se me fueron las áreas, pero... ¿Te ves en la docencia? ¿Te gustaría enseñar también? Sí, fui docente durante la carrera de doctorado. Uno también puede ejercer la docencia. Y fui docente en la facultad por tres años. Ah, muy bien. Bárbaro. Sí, sí, me veo en la docencia, me gusta, es algo que también me gusta mucho. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cuánto nos alegramos, Danisa? En serio. Es un orgullo, me imagino, los papis también, ¿no? Ahí. Sí, agrandado. No iba a decir agrandado, porque no es tan grandote tampoco, pero orgulloso. Fuera de broma, vamos a utilizar la palabra, ¿no? Sí, mi papá más que yo. Claro, me imagino. Y se extraña, ¿no? Porque antes por ahí te podías hacer una escapadita, estamos a dos horas nada más. O ellos ir para allá y bueno, con todo esto, hace setenta y pico de días que no se ven. Sí, hace muchísimo que no nos vemos y bueno, no sé cuándo va a ser el día que podamos vernos, pero sí, se extraña, se extraña. Seguro. Bueno, ya. Sí, sí, encima yo acá en Santa Fe vivo sola. Ah, está sola. Bueno, ya con toda esta flexibilización, a lo mejor de a poquito, se van acercando, nos vamos acercando, digo, a nivel de familia, ¿no? O se van acercando y bueno, o sea, dentro de poco van a poder festejar como se debe entonces. Sí, sí, ojalá que sea pronto. Bueno. Danisa, te agradezco mucho las felicitaciones desde aquí para vos y a seguir trabajando y a seguir concretando estos logros y estas metas. Desde chiquita, ¿te gustaba la biología y todo esto? Sí, desde chiquita la naturaleza me la pasaba con las plantas, con la tierra. Me gustaba mucho la naturaleza, sí, desde chica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que tengas una linda vida a partir de ahora. Bueno, muchas gracias. Y que, bueno, sigas concretando todos tus deseos y tus anhelos. Gracias por atendernos. Gracias. Chaucito. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Adiós, qué linda nota. Felicitaciones, felicitaciones a esta chica de Brickman que tiene esos logros. Viste que cuando vos te lo propones no abandonás tus sueños, nunca hay que abandonar los sueños, nunca hay que abandonar lo que uno ama.